Música El himno, la bandera y el escudo son símbolos de la patria, la tierra donde no somos extranjeros porque hemos nacido en ella o porque naciendo en territorio extranjero seamos hijos de padres dominicanos, es decir, emblemes, íconos de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad con la nación dominicana. De acuerdo a los artículos 31, 32 y 33 de la Carta Magna, El himno es el canto nacional que recoge nuestra inspiración, lucha y firmeza para obtener la libertad, la bandera, tela de los colores azul ultramar y rojo vermellón, separados por una cruz blanca que hundea en el aire en todas las instituciones públicas, diplomáticas, escuelas y en las casas. Se llama votiva en homenaje a todos aquellos que aportaron a la libertad de la nación y el escudo, emblema heráldico, guadrilongo, que lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy, estos símbolos patrios, como lo fue en el principio de la Fundación de la República, el 27 de febrero de 1844, deben permanecer vivos, vigentes en la realización de todos los actos públicos o privados de nuestras vidas, porque son los estandartes de nuestra nacionalidad, lo cual implicó el sacrificio de los padres, de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, adjunto a todos los hombres y mujeres que nos dejaron en la patria libertad, libertad que debe ser defendida dentro del marco constitucional y el uso de la razón. ¡Gracias!